Y esto si esta bueno Oye, oye, oye Como Luz de Aceros Víctor Tuxpan Y esto es un éxito más De publicidades de Pinky Y su amor Producción es la güerita Y los reyes del éxito Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Balsaba a vuelo, era un raya Pensé que es un protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba a ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al santo vuelo se marchó Tenía daño Tenía daño Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Y para la que representa Los reyes y reinas del éxito La famosa chaparrita Cielo Gris Víctor Tuxpan Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Pasaba a vuelo, era un raya Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Y allá en San Martín Guerrero Alexito Boys Gózalo Todos los días cuidaba a ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al santo vuelo se marchó Tenía daño Tenía daño Ay qué dolor Vas a super, vas a llorar Cuando me acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a super, vas a llorar Cuando me acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena